Por tu culpa te fueron infiel Muchos pacientes en nuestras sesiones nos dicen que se sienten culpables por la infidelidad de su pareja Puede ser por pensar que no le dedicaron la suficiente atención, que no tenían buen sexo, que no tenían una relación divertida y otras razones que le sacan responsabilidad a quien decidió cometer ese engaño Si estás pasando por una situación similar en la que sentís o te hacen creer que fue por tu culpa Como experto en la infidelidad quiero decirte que la persona que engaña lo hace principalmente por motivos personales Es una decisión individual, egoísta, imparcial donde nunca se tuvo en cuenta la pareja, ni para bien ni para mal Te comparto un consejo muy simple Echarte la culpa es un desgaste de energía que para lo único que va a servir es para lastimarte más y más Si estás pasando por esto te invito a que no te castigues con estos pensamientos y vuelques toda esa energía en sanar tu dolor y descubrir si es posible reconstruir la confianza en tu pareja o no Somos Psicología On The Go y estamos para acompañarte en este difícil momento